No me queda el computer Hay mucho manas en ese Bueno, esa foto que está ahí en la portada es del archivo de Walter Lehmann la foto es de 1911 y fue tomada por Walter Knoche Bueno, alguna gente se puede identificar ya en la fotografía ese hombre alto y delgado Alberto Paoa Gornier Pero bueno, vamos a... ¿Cuáles son las fuentes de las fotografías? o de dónde yo tuve fotografías? Yo he estado analizando alrededor de un corpus de 500 fotos más o menos y esas son las fuentes el archivo del Museo Bishop que está disponible por supuesto en la biblioteca William Olloy el archivo de la Universidad de Hawaii en Manoa tuve la fortuna de que me enviaran las fotos en formato TIFF así que las tengo en relativamente buena calidad que permite acercarme y tratar de identificar los rostros el archivo del Museo Histórico Nacional donde he podido revisar unas 80 fotos pero ellos tienen como 400 fotos entonces me falta todavía el resto las tengo en mala resolución pero unas 80 fotos una vez revisado en buena resolución después está el archivo del British Museum que está en internet y son las fotos tomadas por Frank T. Green de la expedición de Catherine Routledge en 1914 y 1915 es muy interesante hacer el cruce de todos estos archivos por supuesto el de Alexander Agassi la expedición de la Batros 1905 1904 fines de 1904 que está en el Museo Peabody de Harvard y bueno el archivo Walter Lehmann que me mostró Rafael Víksurek estudió sobre Omoromo así que le agradezco mucho a él por eso y después viene el archivo histórico de la Armada de Chile que está en internet también no está todo pero hay una selección de fotos de la Armada hay una cantidad de fotografías de la Armada que no sabemos dónde están pero hay que ir a buscar o al paraíso el archivo Scottsberg que son pocas fotos y sobre todo sale cuantepano y libros y artículos varios entre 1904 y 1930 ¿cuáles son las fuentes para identificar a la gente que sale en esas fotos para un mortal como yo que nació en el año 82 y que solamente el sueño puede viajar a esa época y a través de las fotos es el trabajo del doctor Grant Edwin McCall las fundaciones de la Panui en 1986 trabajó sobre fotografías del Museo Bishop y se hicieron una exposición en el MAPSE y están estas fichas que muestran a la gente que identificaron los colaboradores de Grant McCall que fueron sobre todo Victoria Navajano José Fati y León Tuqui Hay personas muy sabias que conocían a la mayoría de las personas de esas fotos en esa época todavía se podía hacer un trabajo así y miren las fotos grupales la cantidad de gente que hay y la cantidad de identificaciones que fueron capaces de hacer entonces en algunos casos es bastante simple porque hay gente que aparece en muchas fotos distintas entonces uno ve esa cara y la ve en una foto nueva y ¡ah! es súper fácil asociarla en el mercado pero no salen todas las personas entonces a veces hay que ir un poco más allá y empezar a usar otras fuentes como los archivos mismos del Museo Bishop así que bueno le agradezco mucho a Mara que está allá atrás por pasarme este archivo en la parte posterior de algunas de estas fotos aparece escrito a mano por Henry Percival Edmunds información sumamente importante sobre la gente que sale acá muchos pensaban que Enrique Merlete era este hombre que está aquí arriba pero en realidad Enrique Merlete es este hombre que está aquí abajo era el patrón de Henry Percival Edmunds así que Henry Percival Edmunds lo conocía perfectamente bien y él dice que Merlete es el que está sentado abajo y que el hombre que está arriba es un colaborador chileno de Enrique Merlete Mesa ha sido en Valparaíso y que tuvo varios sobrinos pero no tuvo descendencia yo creo que esa fue la maldición de la mano y que le cayó Enrique Merlete Mesa bueno sigamos después vienen los datos del Museo Victorico Nacional que tiene una página web que se llama Fotografía Matrimonial donde aparecen las fotos con marca del agua aparecen las fotos en baja resolución cuesta mucho acercarse para identificar los rasgos de las personas pero cuando son fotografías así directas se puede apreciar un poco Domingo Paté Teana que muere en el año 78 está ahí y su hermana dice bueno considerando la fecha de la fotografía la mayoría de las fechas del archivo del Museo Histórico están mal por genealogía uno sabe que están mal pero corrigiendo la fecha uno sabe que esa hermana no es Margarita Paté porque Margarita Paté aparece en muchas otras fotos y tiene otros rasgos así que tiene que ser María Luisa Paté Mareta María Luisa Paté Pacón hermana de Domingo Paté ¿ya? y después tenemos información en revistas y libros antiguos donde hay también hay que buscar en la mayoría de los libros y revistas antiguos nos sale el nombre de la persona normalmente dice un canaca o un pascuense o un nativo pero hay algunas donde aparece más información la primera que tenemos ahí de un artículo de José Ignacio Uribe Solar sobre la rebelión de Algata habrá identificado Juan Araqui Juan Araqui por bien de todos los Juan Araqui este es Juan Araqui por bien el segundo también en un archivo de Viva Solar aparece dice el viejo Fatih Ventura Fatih Romogua muy fotografiado sobre todo en la época de Rafael Eudas en la foto siguiente aparece Nicorao Giva Nicorao Giva es señor cardinal italiano que vivió en la isla desde 1896 tras el neufragio del Apolín Emilin que no es un barco italiano como decía en las cosas de Gona no es un barco italiano solo que como llegó un italiano que se quedó a vivir acá viene la confusión de que era un barco italiano pero no es un barco italiano y finalmente al lado derecho la joven jovencísima Laura Hill Laura Hill Bucci María Laura Hill Bucci que es también muy fotografiada en las fotos aparece muchísimo en las fotos antiguas y antepasada o madre de los Pond Hill de los cuales también tiene muchos descendientes vivos y por último una cosa que permite identificar mucho es hacer el cruce con la información genealógica que nosotros tenemos yo he estado trabajando en un árbol genealógico que es un trabajo que nunca termina porque siempre siguen naciendo personas pero hasta el momento mi árbol genealógico tiene 5.542 personas con sus fechas de nacimiento con sus fechas de defunción hay algunas fechas de defunción que me faltan fui a hablar con el padre Bernardo me dijo que ya acá en la iglesia no queda no hay información antigua de los años 30 hacia atrás de antes de que llegara el padre Sebastián ya no hay información de que se está en Tahiti o está en manos de algunas familias de la isla si alguno de ustedes sabe por favor avísenme para completar esos datos que es muy importante y los apodos que a veces también son mucho más importantes que el nombre entonces hay un ejemplo de trabajo voy a hablar por genealógico bueno a la izquierda está el árbol de mi abuela y sigue hacia arriba muchísimas generaciones hacia atrás y estoy trabajando con ese programa que es el Family Tree Builder ya bueno censos vive solar que no ningolo bienvenido sobre todo el segundo censo de Bienvenido de Estella que aparece en su libro Mis viajes a Pascua 1921 o 1922 21 ese libro aparece la lista de las casas y quien vive en cada casa y eso es súper útil cuando sale una casa y se ve un grupo familiar y uno reconoce a uno uno ya sabe que los otros que están ahí son las personas que aparecen en ese censo como los habitantes de esa casa también por la edad a veces cuando hay un bebé en brazo uno estima si tiene menos de un año uno también sabe en qué fecha fue tomada la foto lo que permite hacer otros cruces de información etcétera entonces voy a dar algunos ejemplos acá bastante complicados yéndose aún más atrás en el siglo XIX con las fotos de Thompson de la expedición del Smithsonian de 1886 esa foto no se puede acercar más así que ahí ahí sí que ya es imposible pero es imposible identificar a otra gente ahí tenemos una foto de la expedición de Thompson publicada en su libro te pido Tejenúa or Easter Island y la joven de piel más blanca y de nariz bastante fina que se ve con un sombrero ahí abajo sentada ella es perfectamente identificante ¿ya? es Cecilia Caituó en Cuba en Cuba en Cuba hija de Christian Hans Schmitt claramente tiene rasgos distintos al del resto del personaje muy joven tenía 14 años en esa época y aparece en fotografías posteriores de 1904 de la expedición de Agassi de la década de 1920 de la década bueno otra de la década de 1920 entonces es bastante sencillo hacer ahí en esos casos gente que tiene rasgos que resaltan mucho es muy fácil hacer ese trabajo de esa forma bueno acá hay un poco de estoy haciendo un poco de trampa porque la persona que aparece ahí con camisa oscura ha sido identificada ya anteriormente ya es Pacomío Maori Urequino sobreviviente a la esclavitud del Perú secuestrado con un barco sobrevivió a la migüera volvió a la isla sobrevivió a todo después se fue a Mangareva tuvo familia allá creo que dejó un hijo por ahí después ahí Diego podría complementar un poco y después tuvo una numerosísima familia acá en la isla por el lado Paoa por el lado Pacomío pero resulta que Pacomío Maori Urequino aparece en otra fotografía que es esa esta fotografía nadie sabe quién la tomó y tampoco se sabe la fecha en la que se tomó esta foto esta foto es de probablemente la década de 1890 se atribuyó en algún momento a Otto del Jefe fue publicada en un libro en Chile en 1906 se llama Chile en 1906 y aparece una foto esta pero la foto es mucho más antigua que eso casi nadie es reconocible ahí yo creo que esta niña que está acá abajo es Mariana Juki Araricu pero no puedo estar 100% seguro porque las fotos que hay de Mariana Juki son de ella cuando ella tenía 30 años así arriba pero ese hombre y ese hombre pueden ver la nariz la frente el peinado difiere los rasgos son exactamente los mismos es Urequipo una higuera también se ve el árbol el árbol más común que hay en la isla en esa época el mentón los pómulos hasta la barba Urequipo siglo XX ahí hay muchísimo trabajo más por hacer ahí hay una foto del archivo de la armada hay uno presentado arriba del caballo una habilidad extraordinaria seguramente podía acabar de tocar el ufabón y bueno haciendo todo ese cruce de información voy a dar algunos ejemplos de que hemos encontrado una fotografía en el archivo de Walter Lehmann donde aparece ese ojo a Neu madre de Nicolás Pacaratti el catequista madre de Arone Rapu madre de Salomé Rapu por lo tanto tuvo descendencia entre los Pacaratti entre los Rapu y entre los Hei esa fotografía parece publicada en el libro de Knoche pero no aparece quien es la persona y por lo tanto aquí yo les cuento que se trata de ella y después podemos mostrar otras fotografías de este ojo hay una que sacó Rutledge o Edmus donde sale sentada fuera de su en Jare Paen donde vivía ella acá tenemos una foto extraordinaria del archivo del Museo Bishop con Anastasia Hayes muy joven y León Lajaroa probablemente de su matrimonio porque la foto es de 1911 y ellos se casan por la iglesia en 1911 está la documentación y por la forma en la que están vestidos podría ser perfectamente de su matrimonio Anastasia de 15 años y ahora la voz un poquito mayor después tenemos esta foto esta foto es increíble porque en la parte posterior dice ordenado de izquierda a derecha Rapanui pura Rapanui mitad inglesa y Rapanui un cuarto alemán Amelia Tepano Rapanui pura a la izquierda Laura Hill Rapanui mitad inglesa y Emilia Tepano Rapanui un cuarto alemán porque es hija de Cuba que vimos anteriormente que era a su vez hija de Schmitt que bueno nació en Flensburg que era Schmitt nació en Flensburg que era parte de Dinamarca cuando él nació cuando él llega a la isla Flensburg era parte de Alemania el abejo Schmitt es súper alemán no se sabe si él se identificaba más como danés o como alemán probablemente hablaba los dos idiomas pero está siempre esa discusión si era danés o si era alemán acá tenemos una foto con un poco más de gente esta es del archivo del Museo Histórico Nacional ahí hemos podido identificar a Virginia Liroroco Macute aparece conspicuamente en las identificaciones de Macau entonces es fácil hacer la correlación con la cara Ventura Fatih el hombre anciano José Fatih algunos lo conocieron algunos de ustedes el viejo fan un gran conocedor tremendo sabio de la toponimia de Rapa Nui arriba está su madre un partida para que Uria Ovin hija de Porot Uria Ovin un famoso informante de Radledge con María Gracia Fatih eso se sabe por la fecha el bebé que tiene en brazos solamente puede ser ella si es que efectivamente es una hija de ella que yo creo que es una hija de ella y el número 6 Isaías Fatih hermano de José Fatih un poco mayor sale en bastantes otras fotos arriba Viviana Teave manos de Uroroa Pua Omotobi y madre de los Heriberi Chaves o Heriberi Teave como debía ser con su hija para Pila Heriberi Chaves el joven que está abajo con sombrero no sé si alguno de ustedes me puede ayudar a identificarlo sería genial porque aparecen muchas otras fotos yo lo tengo identificado en muchas otras fotos pero todavía no sé y me está empezando a volver loco no saben quién es ahí está por ejemplo está ahí y este grupo es más o menos similar Fatih su hijo mayor mayor de los hijos que tenía Isarías Fatih y Taíra José Fatih y este es Carlos Teao Tori Carlos Teao Tori Charlie Teao trabajó con Ravich también María Ingracia Pacomio Anata hija de Pacomio que vimos anteriormente hija de María Ingracia una de las menores madre de Andrés Pacomio paisano y esta es obviamente Graciela Maque Graciela Maque que era parte mangarebana parte alemana de Carlos Max entonces ahí hay otra mujer para lo que cuenta doña Ana Ana María otra mujer Nora Panui que llegó acá pero bueno después ya después lo discutimos bueno María Jot Temano está ahí su descendencia tiene rasgos muy marcados de él me recuerda mucho a la cara de Lázaro Jot por ejemplo la cara de la tía Jot Temano ahí avancemos rápidamente porque me queda poco tiempo pero ahí está su familia con Victoria Ica y sus hijos y parientes Victoria Rapazano foto de 1916 apareció en algunas fotos que mostró Josefina ah perdón Juan Tepano Rafael Cardinali Rafael se llamaba le decían Nicolau iba porque él cambia su identidad cuando llega acá pero se llamaba Rafael Cardinali esta es del Museo Vitálico Parque Pano Arriba Antonio Aoa Pacomio le decían Coropá el que está ahí abajo y padre de los Aoa de las hermanas Aoa Araqui y de Timoteo Aoa Araqui Aoa Araqui la hermana meñiza Matías Rubén Rubén Alejo de Araqui del Museo del Archivo Histórico de la Hermana esa foto ya la mostraron antes ella es Clementina Hito Temanurá y Kamehameha le decían y para cerrar esa es la foto conocida que hay de María hay una versión photoshopeada que aparece en la mayoría de los textos donde le borran a la gente que se ve atrás como van a darle el toque más místico y tenemos un par de fotos más donde aparece Agatha ahí ahí está entre medio del grupo en la pie de fotos dice grupo de revoltosos antes de ir a robar las ovejas y ahí está María Agatha como parte de ese grupo el resto no sé es claro y ahí está Agatha otra vez arriba en una de las fotos de perfil bueno en el archivo de Walter Lehmann encontramos dos fotografías donde aparece María Agatha algunos años antes de estas fotografías algunos las están esperando ese rato porque yo lo prometí así que ahí están ahí están Agatha ahí están sus pómulos salientes ahí están sus mejillas un poco salientes la frente muy amplia y su nariz también que se va ensanchando su pelo su complexión física se sabía que ella tenía dificultades para caminar porque tenía una lesión a la columna que se le produjo allá en Mangarema en una historia oscura para qué vamos a contar ahora y ahí está el perfil de María Agatha otra vez lo más interesante de todo esto es que Agatha tenía tatuaje solo que ella no fue por las fotos en blanco y negro no se podían apreciar y por lo mismo como en el caso del hombre tatuado tan famoso que hablaron en la otra conferencia hubo que hacer el dibujo que lo hizo Walter Knoche en su libro de 1911 y en su artículo nota sobre esta tatuaje en Rapanui de 1913 donde aparece agradecimientos a mi señora esposa excelente fisonomista y mi inspiración junto a mis hijos para este trabajo Rafael Vickchorek que me pasó la foto del archivo Lehmann Mara Monrooney del Museo Bishop ahora independiente parece o del museo todavía no sé pero muchas gracias gracias a la gente del MAPSE Paula Pancho Torres a todos del MAPSE por su ayuda con las fotos Carla Franceschini del Museo Histórico Nacional y Eleanor Kleiber de la Universidad de Hawaii por su ayuda también muchas gracias muchas gracias gracias